el decoy de oro y luego skinjanger que sí va a llevar solo dos jugadores van a llevar ese kevlar y luego el resto granadas y granada flash etcétera y z75 en manos de de camille vemos como le como le sale con tanta utilidad porque esos chalecos se pueden echar de menos constituya comiendo bastante terreno deja pinto bastante tocado el kill finalmente tiene que saltar a zona de pit se queda media vida tite acaba con sol cadelo mientras tanto se va a declaran cuatro para tres un jugador más en punto y es cadelo muera manos de minato van a plantar la c4 cómodamente ya sólo dos jugadores que además no tienen chaleco ninguno de ellos así que pueden pueden verse perjudicados contra esas glocks y contra esa usp de tite minato es primero en caer a manos la cz de camille tite que buscaba el kill lo conseguía mataba arcana solo queda camille mataba break se quedaba solo contra dos bastante tocado un par de balas de cosquito con esa block para acabar con él es más que suficiente 1-0 ronda de pipas para se seca la ropa exactamente ronda para el equipo terrorista ponen ya la primera y aquí pues bueno ya vamos viendo en este caso cuatro umps cinco umps el festival de la ump no está rota no apenas la diferencia con el resto de metralletas es inexistente por parte skin changer ojo la doble piña ojo la doble piña que además viene en timing veamos si los acaba cazando porque esa doble granada puede hacer pupita van a caer las dos bueno se ha quedado justo al final no han hecho tanto daño como parecía caía tite pero morían por parte del equipo antiterrorista tanto cadelo como son han hecho el bait dos dos jugadores han ido ya de rápido a muerte para poder para hacer como que hacían el rush por ahí y el resto están haciendo stack la el problema está en que la bomba se está yendo para para sí porque estaban haciendo un poco el fake ahora mismo clara lanzando toda la utilidad hacia el punto de b pero es que tampoco va ni siquiera avanzar a ver si consigue algún kill se va a quedar en banana para que no intenten ir por ahí que es un poco para hacer el bocadillo pero ya está y ojo porque le van a comer terreno y con la faixen sí que pueden hacer bastante daño recargaran de clara que resultaba unas cuantas balas morían manos de pinto pues nada no podía hacer demasiado pero sí que están cubriendo bastante bien los jugadores del equipo terrorista la bomba como decía pinto que recuperaba un mp cosquito moría que consigue llevarse el kill de arcana y la frase break que va a hacer perfectamente al jugador ct que aparecía por la zona de biblioteca pues que se está moviendo había hecho bastante ruido tiene más o menos localizado la hace cuatro que va a explotar pase lo que pase no les va a dar tiempo y veremos si consigue hacer un kill break se lo va a encontrar consigue matar a camille le quita esa ese arma pinto mientras tanto consigue matar a minato un poquito más de dinero para ellos para la siguiente ronda pero tampoco demasiado porque va a ser prácticamente otraico pues si va a ser otra otra ronda económica por parte skin changer que va a tener que guardar el máximo para poder comprar en la siguiente y en este caso vemos ya algunos de los jugadores que van a tener que han hecho eco full e intentarán ir a por awp en la próxima esa doble piña en medio que puede hacer mucho daño esa doble piña medio ese es muy muy eficiente y cuando te sale pues te puedes llevar un par de kilos o dejarlo reventados a todos depende de qué es lo que intenten así que siempre hay que intentarlo pues a ver cómo les va de momento dos sacas dos mp son a maxxenio coladiguel desde la antigua zona bobina soltaba unos cuantos disparos y se queda bastante a gusto habían dejado de clara ni a break prácticamente a media vida cosquito acababa con solo avanzando al mismo rápido por apartamento se queda completamente solo pinto en el punto de la tiene que defender con esa mp 50 primeros jugadores suelta rafa acaba con cosquito tiene que recargar cadero haciendo la polla ahora mismo por la zona de arco le va a aparecer tite y conseguía hacer es la baja con el 350 pinto con el kill de break ojo porque después hay la ronda cadero con el kill de minato solamente queda clarán contra cuatro jugadores recuperan armas camil que sufría mucho ese input por la falta de chaleco camil que tiene la posición con el AK 47 se queda ciego pero aún así consigue matar a declaran ronda para skin changer 2 a 1 el marcador pues la ronda más sencilla que tenías a secar la ropa que al final no lo ha conseguido parecía que iban a bueno o deberían de haberla ganado por armas y al final skin changer que le ha dado la vuelta bien jugado y pone el 2 a 1 en el marcador puede volver a comprarse secar la ropa pero muy justo ya vemos esas 3 AK 47 2 deagle y la utilidad que bueno está ahí algunos jugadores que llevan otros que van un poco más justitos skin changer que ha comprado un par de UMPs no me parece para nada mal o creo que son las que han sacado de la anterior ronda hombre las dos AK 47 seguro que las mantuvieron y eran cuatro jugadores así que sí tampoco me parecería extraño no recuerdo ahora mismo quién había muerto pero sí que sí que han guardado mucho y ahora mismo se se cae la ropa con esos dos short eagles y las tres AK 47 no están en la mejor de las situaciones pero no así sí que tienen un armamento como para poder intentar sacar la ronda así que veremos qué es lo que sucede el problema es que sólo tienen un humo entonces van a tener que entrar al aim al 100% y un par de flashes realmente las piñas sí que pueden hacer algo más de daño ha visto la arma acaba de ver a sol lo acaba de localizar está esperando a que se mueva caía flash que acaba de pegar tite acaba con sol perfectamente no tenía que corregir más que un poco la posición horizontal de la mirilla y break intentando hacer algo de ruido por el punto de ver consigue matar a camille tal vez mover los apoyos fíjate cómo se están moviendo tanto arcana como cadelo mientras tanto sus compañeros van a entrar en el punto de a solamente está pinto cubriendo de ese foso la granza un par de balas conseguirá acabar con arcana tite avanzando hacia foso cadero que no se lo ha terminado de creer se queda cubriendo esa zona de a la c4 que ha rotado rápidamente hacia b y mira toca plantar en breves instantes cuando todavía quedan 30 segundos pinto mirando esa zona de apartamentos consigue con el kill de cadero se lo va a encontrar pinto consigue llevarse el kill se queda completamente solo pero está localizado está haciendo mucho ruido se lo va a encontrar pinto si consigue matarle también se queda uno de vida el jugador de skin changer y lo tiene complicado para guardar ese AK-47 se vuelve a meter en foso le están comiendo terreno se están acercando poco a poco los jugadores del conjunto terrorista y raro me parecería que le permitirá mantener ese AK-47 fíjate que los tres jugadores están bastante bastante agresivos no va a poder hacer nada por la ronda y le va a costar guardar ese arma bueno a ver que acaba pasando porque ya están encima suyo va a saltar y le cazaron ronda para secar la ropa ya se veía venir y al final consiguen la última de las bajas y ponen con esto el 3 a 1 en el marcador que no está mal la verdad van a poder comprar ahora mismo skin changer de nuevo lo han montado bien es decir no han dejado la economía demasiado colgada por parte de ese seca la ropa y han sacado al final una ronda perfecta porque en la anterior habían comprado las tres AK-47 las dos diggles que podía ser un poco arriesgado pero se ha salido bien es lo que tiene realmente la diggle como te mata un tiro en la cabeza si estás fino y además como veía esa posición no no realmente el disparo es bonito pero era sencillo por decirlo así no era tampoco muy complicado al haberle visto el arma ya solamente tenía que esperar en algún momento tenía que salir eso estaba claro lo único que no tenían incendiarias solamente tienes que arriesgar a que salga porque claro con incendiarias es más fácil porque lo echas joder claro que está entrando line puro esa flash que no ha hecho tampoco demasiado y tiene bueno realmente como para cubrirse un poco pero no lo están utilizando demasiado de hecho los que los utilizaban eran los jugadores de skin changer entraron ya tres jugadores por parte de la ropa si es listo le saldrá por el humo en cuanto escuche ruido y solo con la WP de que de momento se lleva a Tite no se veía demasiado break con el kill de la arcana 4 para 4 soltaba las balas a esa zona de boost pero no había absolutamente nadie solamente queda Camille en el punto de esa zona de construcción la antigua zona de construcción Cadero que avanzaba por CT y consigue acabar con Clara en torno más de los kills break desde tercera se encuentra uno de los jugadores en construcción no justamente el timing no había sido de todo preciso Minato si que lo consigue acaba con él aparecía Cadero que mataba a Minato pero moría manos de cosquito 2 para 2 Pinto y Soul que van a intentar hacer el retake por lo que parece Soul que está avanzando ya con su compañero para cubrirle con esa WP por parte de CSK la ropa cosquito va a ser el que porte la WP para esta defensa del punto de bomba en el ángulo tomado Soul que abre un poquito de ángulo se lleva a break se queda muy tocado cosquito mirando esa zona de construcción no hay nadie aparece el jugador Pinto que acaba con la vida de CSK la ropa consigue llevarse la ronda para su equipo y el 3 a 2 que va a subir al marcador exacto va a subir al marcador ya aquí además salvan a los 2 AWP que eso es muchísimo dinero para Skinchanger y luego aparte para las posiciones a ver si hacen una agresiva por banana agresiva de tomar coche y poner ahí a la AWP mientras defienden 4 en A que es una de las estrategias que estábamos viendo mucho por parte de si no recuerdo mal fue Navi o Astralis ¿te acuerdas tú Astrid? la verdad es que no creo que fue o no perdona que estaba con brother creo que era eso que sí que era Navi o fue Navi o fue Astralis ahora no recuerdo exacto pero si se ponía solo un jugador a defender en la parte de B y lo tenían bueno y si tú pones a alguien en coche el apoyo puede irse directamente a rodeo en este caso si te fijas te seca la ropa toma muy bien banana toma muy bien apartamentos y si atacan así todo el rato tienen altas probabilidades de acabar ganando porque las rotaciones son muy lentas en este mapa lo que no puedes entrar así a lime hombre los humos yo creo que tienen que caer muy rápido por lo menos el DCT y el de construcción no 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 aparte primero tienes que enseñar humos en A empezar a enseñar humos en A y luego ya veremos donde acabas donde se intentan hacer los intercambios primeros en el punto de A intentas dejar solo al jugador de B entonces ahí sí que le puedes entrar a lime o le puedes tirar la flash e intentar entrar pero cuando estás cuando en A todavía no han presionado es complicado me refiero cuando intentas entrar directamente al punto de B por lo menos para que no te peguen claro ahí sí ahí ya tiras humos pero si estás haciendo la standard es más fácil que esa que es una kill en el punto de A que en el de B Blast queda muy buena pinto que mata cosquito Tite y Mirato con dos kills pueden entrar rápidamente al punto de A solamente queda Arcana con esa fama no conseguía acabar con ninguno de los jugadores Tite que conseguía matar le conseguía impactar esa bala solamente queda Camille con esa AWP mirando la zona desde la zona de mayonesa acercándose realmente por larga ahora mismo y casi que podría salvar porque la situación no está muy a la hueña no lo tiene demasiado fácil y en uno para tres con una AWP sin defius además sin granadas dispara y se va a ir Astrid esa posición le cambiamos entre comillas el nombre y le llamamos Pasha durante la IEM le pusimos el nombre de Pasha porque el nombre normal es un poco fuerte entonces era eso porque Pasha se posiciona mucho ahí ¿te parece bien? para cambiar de nombre perfecto porque mayonesa es que me da mucha grima están todos los mapas el nombre de un jugador de Virtus Pro eh ¿por qué iba a tener yo quejas sobre eso, Squid? exacto bueno, si a ti los colores no te tiran no apenas no, 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 para nada apenas era como la posición de bobinas de train la de... justo debajo de upper si esa está pues... perfecto no, no, si no va a haber ninguna queja por mi parte pero bueno y ahora aquí viene lo del AWP ha intentado hacerlo Camille esa posición es buena pero ahí tiene que haber apoyo de flash o de humo por parte del compañero no puedes entrar solo a line porque ahí el terrorista siempre tiene la posición anticipada a ti eh la cosa es que finalmente tienes que entrar con humo o con fuego paras el rush porque te los puedes encontrar muy cerca con el AWP si vas de inicio la puedes ligar además cosquito ya matando al jugador de boiler y... y... eso tú lo que haces es tiras el fuego rápido a rebote para que no pueda eh tener la posición el jugador y es que... es que cosquito se hace el otro está jugando muy bien pero a lo que íbamos a lo que iba a explicar que cuando tomas esa posición tiene que haber caído primero un fuego tiene que haber caído un humo tienes que intentar tirar para atrás a los jugadores rivales si no ¿qué pasa? que tú sales a hacer el challenge con ese AWP y el otro AWP tiene... tiene el pixel ya tomado si te tiene tomado el pixel lo más normal a no ser que seas... eh... Kenny es de 2014 lo más normal es que acabes perdiendo el arma la cosa es que también te la juegas ¿no? porque siempre decimos tampoco puedes piquear desde medio porque el terrorista tiene ventaja a medio te la juegas tal vez a que el terrorista esté mirando medio y tú sales por banana y en cuanto aparezca adentro oye... pero claro si el terro le da por piquear por mirar esa zona de madera en la antigua zona de coche pues tiene toda la ventaja obviamente y más con el pixel cogido puede ser muy bueno pero un 95% de las veces te va a ganar el que tenga el pixel exactamente el que tiene la posición tomada suele... a no ser lo que digo que estemos ya a nivel pro y que sean unos reflejos... eh... brutales y que los... aún así si Guardiante está cogiendo el pixel por ejemplo Fallen está cogiendo el pixel hablando de jugadores a nivel top si no no siempre pero es cualquiera aquí vamos a lo mismo pero ahí el compañero tira una flash por encima para poder cegar a la AWP para que el otro pueda salir eh... hablamos de otras mecánicas totalmente distintas que aquí no las estamos viendo efectivamente tal vez un poco esa utilidad que tienes también eh... saber cuál es el momento idóneo para usarlo el buen uso el buen uso de la utilidad que llevas claro porque si puedes utilizarla para hacer fakes pero realmente si consigues llevarte una kill fácil sobre todo quitar una AWP pues... es que aquí fíjate no ha habido flash no ha habido nada han entrado a lime y en este caso entran a lime y están consiguiendo buenas bajas porque se está viendo como mejores jugadores y Soul que se queda 32 de vida ahora mismo ojo con eso porque se queda muy tocado lo han dado desde apartamento intentando entrar rápidamente y cosquito con el kill de pinto busca el segundo solo que se escondía en el punto de bomba pero muere también a manos de cosquito 5 para 2 cadelo y camil completamente solos moría tita a manos de camil va a intentar recuperar esa arma muere a manos de break rápidamente solo queda cadelo lo localiza perfectamente cosquito suelta la ráfaga al final consigue llevarse el kill sexta ronda para se seca la ropa 6 dados en el marcador y de momento que no va nada mal esos ahora skinchanger puede comprar de nuevo exacto pueden volver a comprar pueden volver a tener armas también la parte buena de perder muchas de golpe ya que caen si caen de golpe pues todavía vemos el marcador en 2-6 y a lo que vamos pueden volver a hacer compra y pinto que ahora va a empezar a comprar bueno lleva solo un humo pero por lo menos tiene M4 si muchas veces la tienes que jugar o bien compras famas o MP o el arma que quieras un poquito más un poquito más barata para tener esa utilidad o te vas con M4 un humo defuse chaleco y casco tal vez el casco fuera fuera cambiable por esa por esa flasho incluso pinto que tiene 50 dólares podría haberse comprado dos flashoes que igual podrían haberle dado ese extra de de fuerza no lo sé o dejar a tu equipo con dos defuses siempre hay X opciones han optado por esa bueno sus motivos tendrá solo que consigue llevarse el primer kill de cosquito con este gran un 5 para 4 y además consigue acabar con un jugador que estaba haciéndoles daño en rondas anteriores consiguiendo esos primeros frags en el punto de A de la que entraba por apartamentos y que no les estaba dejando tampoco hacer demasiado veremos ahora que es lo que plantea el equipo terrorista ya con un jugador menos porque tienen dos jugadores muy avanzados en banana y parece que la C4 va a dirigirse hacia allí a acompañar plantan el humo en L antes de de ruinas y con eso ya deberían de poder tomar bien la zona además otro humo para ruinas y hecho en bobinas y pueden entrar perfectamente es más tal y como acaban de hacer el fake que Arcana ha rotado muy deprisa esta posición ahora a priori es para la Oterro el humo que se está empezando a disipar ojo con eso porque puede ser muy importante Arcana que tome una posición un poquito mejor en esta esquina para no estar en un pixel muy cerrado y muy esperable con uno de los kills acaba con Cadelo Camil que mataba Claran cae Arcana manos de Zipe Rafa de Camil atravesando su humo y acaba con la vida del jugador se seca la ropa el tiempo que empieza a correr tiene que plantar muy rápido Minato lo están avanzando los jugadores el humo perfecto que impide que se vea absolutamente nada Break que se mete en terceras suelta la Rafa deja tocado hace algo de daño Soul más bien lo deja 74 tampoco es que haya hecho demasiado Camil avanzando rápidamente se encuentra Minato consigue hacerse el primero de los kills que no ha jugado en triples que es Break es el único que queda con vida ahora mismo suelta un par de balas acaba con Soul pero ya está perfectamente localizado suelta una mala más no consigue impactar hacia la derecha mata a la mía Pinto solamente le queda uno esto no sé Camil a dos de vida casi se saca Break aún así ronda para Skinchanger 6 a 3 a dos de vida que se ha ido Camil le ha faltado muy poquito para morir pero bueno ronda para Skinchanger 3 a 6 bueno no ha salido nada mal ese al final ese bueno ese 3 contra 1 que hay que admitir que ha estado muy bien ejecutado por se seca la ropa pero Skinchanger que tenía obviamente 3 jugadores y aunque parecía que podía perderlo viendo tal y como estaba dando los tortazos esos dos de vida que han prevalecido que bonito me encantan ese tipo de rondas sí sobre todo cuando te quedas en 1 para 3 y consigues hacerte a los dos que estaban a 100 de vida pero el que estaba a 3 ese es el que te mata un poco las ironías que tiene el counter de vez en cuando bueno el hecho de que puedes estar a uno de vida pero disparos igual pinto con la escopeta claro es que hace muchísimo daño esa posición es muy agresiva pero si vas con escopeta y solo te va uno vas a ganar el duelo en un 95% de las veces llevan varios ya la cosa es distinta por lo menos a uno eso sí te lo llevas break con el kill de Cadelo 4 para 4 intentando entrar al punto de B de nuevo tanto Klaran como break como entró en las anteriores que impedía ver absolutamente nada pero aún así las balas impactan recordamos no es un chaleco antibalas solamente es un humo disparar siempre puede hacer bastante daño avanzaba Camil moría a manos de Minato el humo que sigue estando cuidando esa zona de bobinas haciéndose bastante daño Minato o lo haciéndole haciéndole perdón sus compañeros la piña que la tira hacia CT hay un jugador en construcción otro en CT acaba de matar a Clara si me equivoco no lo había visto nada ha sido una bala random entre el humo esas que te salen de decir ¿cuánto? si consigues un kill pues perfecto la flash que cae llega perfectamente a Soul en esa zona de CT avanzando junto a su compañero Pinto que está cubriendo un poco las espaldas break de nuevo ahora desde desde la zona de oscuro acaba con Arcana está localizado pero tiene que avanzar Soul rápidamente tiene una posición cogida break y consigue llevarse otro kill más solamente queda Pinto me parece a mí que se va a ir a guardar efectivamente se va a ir lo más lejos posible la ronda que va a ser para se secar la ropa 7 a 3 en el marcador y el bonus que se ha ido de vacaciones y se ha dado 3 a este por eso salvar esa AK-47 es esencial poder tener ese arma para el final de bueno para la próxima ronda además del que hablar casco y por parte de ese secar la ropa bueno es que skin changer casi casi tiene que hacer dos ecos así que no me extrañaría ver una forzada en esta no creo la verdad que es que están con 2 K más la siguiente te quedas justo para eso pues eso fuerzas y ya veremos la próxima compras algunas pistolas en esta en la siguiente vuelves a comprarte unas pistolas y compras pero tienes dos rondas con algo más de fuerza no porque te tocaría ronda número 14 y número 12 en cambio con la otra le tocan 13 y 15 como buenas como rondas buenas y la 13 y la 15 le tocan con buenas armas de verdad te haces armas te haces completo la cosa es que fíjate que se han quedado con 1400 1500 1600 realmente han comprado unas pistolas no llevan chaleco ni nada o sea que no digo que sea mejor o peor que estoy de acuerdo contigo sino que al final no han forzado demasiado más que esas pistolas no ha habido ni chaleco ni humos ni utilidad para la próxima no sé si forzarán pero lo suyo sería forzar para la ronda número 13 no para la 12 no no forzar sino comprar compras en la 13 en la 12 vas a ir con otra vez con P250 y en la 13 ya te compras incluso podrías creo que comprar con AWP está entrando ya el punto de Akos Quito y Break con cada uno de los kills solamente ha muerto Minato en el intento de entrada se quedan con vida Cadelo con esa P250 Camil con esa Desert Eagle y van a intentar acercarse Quito que tiene una posición perfectamente cogida en biblioteca va en contra Sacadelo con su la fase de kill muy fácil solamente queda Camil con esa Desert Eagle en la zona de secundaria acercándose con bastante calma sin hacer demasiado ruido los jugadores de de secar la ropa viendo el ventilador que hay en la zona de ventana a Tite que se lo encuentra a Tite que consigue llevarse el kill 8 a 3 en el marcador y ahora es King Changer que se ha quedado pues eso con 2, 3, 4 K Arcana es que realmente tiene muy poquito dinero de lo que había guardado la K47 pero bueno tampoco tenía demasiado sí y ahora mismo te quedas en esa situación de que hago compro famas chaleco algunos sumos tiramos algunas 5-7 con chaleco y Arcana que se quede un poco con esos 2.500 para comprar en la siguiente y ya con casi 5K ya puedes comprar un poco más serio por lo que veo que han tirado una P250 me imagino que harán eso comprar 5-7 alguna Desert Eagle alguna pistola en general para plantear algo de daño pero sin demasiado sin comitarse demasiado vaya bueno eso es ahí a lo que vamos a lo que estaba comentando tienes que ir con una puedes ir P250 puedes tener algún arma de este estilo y luego ya para la próxima cobras lo suficiente como para poder tener AWP incluso si no hay mal en manos de Soul el resto pueden comprar con M4 en condiciones por parte se seca la ropa pues nada 8K 7K 5K 3.800 mira el pobre que va con el AWP ya está es que van perfectamente armados y no tienen ningún tipo de problema es más viendo cómo están atacando aparte sabiendo cómo juegas se seca la ropa no me extrañaría ver que se que acaben ganando no me extrañaría bueno viendo el nivel que están que están teniendo y me extraña bueno me extraña entre comillas porque es un mapa nuevo y todavía están las cosas un poco por decidir pero veíamos a Fnatic por ejemplo jugar en Inferno de Terror que dejaban siempre a los Meisters como el señor de banana él que hiciera sus cosas por allí en este caso no estamos viendo un señor de banana se seca la ropa sino que estamos viendo siempre a De Klara y a Break y estamos viendo que Break va con un 15-6 es que estaba consiguiendo muchísimas bajas siempre está haciendo muchísimo daño allí sí no solo porque es que está abriendo a Lime y tiene más en que el resto entonces ¿qué ocurre? que si tienes más en que los que están en el punto de B pues ganas punto pero el hecho es que va a jugar con dos pero muchas veces ocurre que olofmeister juega por esa zona y Flusha le acompaña entonces cuando hay resistencia van olofmeister y Flusha y Flusha y y lo que hace Flusha es hacerle de support mientras olofmeister va entrando mientras va tomando las posiciones y ahí en ese momento en cuanto ya no hay oposición Flusha se vuelve y deja a lofmeister dentro que ven que puede porque lofmeister ya se ha cargado a uno entonces entran ya directamente para B ojo nos esperan a las rotaciones y se van para A que de hecho muchas veces lo estaban haciendo ahora mismo también ¿no? estaban haciendo ruido en B moviendo las rotaciones y llegaba a un punto que Skinchanger ya no sabía lo que hacer si rotar o no porque sabía que había jugadores también en A ¿sabes qué pasa? que contra un equipo como yo que sé cualquiera de los que hay en Pro League les tiras dos humos y no se mueve ni perry es decir se quedan todos quietos y dicen ya ya iremos luego yo creo que Virtus tiene mucho culpa de eso ¿no? porque antes sí que se ha rotado muy rápido el meta actual es así entonces como que es así todo el mundo se espera mucho y no me extrañaría que de golpe apareciera un meta mucho más rápido mucho más agresivo jugando a early a early en cada una de las rondas es un estilo distinto es un estilo distinto y a mí me parece más que correcto para intentar conterear el estilo lento y calmado que se tiene ahora la cosa es que estamos viendo que prevalece el sentido de las rondas lentas porque tienen mucho mayor win rate sí que es cierto que es lo de siempre no tienes que cambiar los tempos cambiar la cadencia de juego hacer rondas lentas rondas rápidas ¿por qué? porque si no te vuelves predecible y es lo peor que le puede pasar a un equipo sobre todo en ataque en defensa todavía y aún así alguna agresiva tienes que meter para sorprender al rival y que no se sienta cómodo precisamente por eso lo vimos ayer en los partidos en el partido de X6 euforia euforia en ataque estaba jugando muy lento se esperaba que faltaran 30 segundos 40 segundos aproximadamente todo el rato de golpe pam un rush con armas claro y pilló a los jugadores de atrás pies porque ellos tiran la primera granada pero no tiran el molo en el eran cobblestone no lo tiras a la plataforma el molotov para que no te salten cosas que bueno que no te esperas porque dices ¿para qué voy a tirar la utilidad? si no van a venir pues miren en esta han venido eso es un poco el habituar a alguien a una estrategia y de golpe le haces otra eso está es un muy buen movimiento eso está muy bien pensado y todo IGL tiene que saber controlar los tempos es que es de lo más importante realmente en el counter porque puedes hacerlo todo bien pero si eres predecible es como si el rival ya supiera que vas a hacer entonces todo lo que hagas ellos van a ir un paso por delante es por eso que la estrategia es tan importante en el counter strike frente a otro tipo de shooters porque al ser 5 contra 5 al ser mapas bien conocidos con humos con demás con utilidad y que depende tanto de una estrategia si la repites y el rival lo sabe siempre se puede conseguir la contra por muy fuerte que sea una estrategia en concreto a no ser que tú no lo veas porque por ejemplo hay muchas que son por información entonces hay muchas rondas que se ganan por información si tú no ves que un jugador te está cazando esa información pues bueno ahí es cuando tienes el problema y acabas perdiendo la partida que va a dar comienza otra vez nos vamos ya con el rondo número 12 y empieza ya el show van a llevar a WP manos de Clara en el resto con Akash y por parte de Skinchanger que bueno MP9 y P250 y Diquel lo que buenamente puedan comprar en el rondo número 13 y luego ya por el resto me llama la atención que Camil prefiera una MP9 sin chaleco a una 5-7 con chaleco por ejemplo que viene a ser más o menos lo mismo de dinero sí estamos hablando de 250 dólares más que ahí es lo mismo sí prácticamente o incluso yo que sé una P250 y chaleco sin casco solamente el chaleco para para llevarte esa vista bueno veremos a ver también qué es lo que no no incluso qué es lo que hace con ella mentira con la 5-7 y el Kevlar solo te sale más barato comprar la 5-7 y el Kevlar total el casco vas contra Cassia o WP claro yo había calculado con Kevlar casco no no solo con Kevlar sí sí te sale más barato y en mi opinión es mejor pero bueno cada uno con sus vicios y cada uno juega con lo que buenamente quiere y puede y además está si te fijas en CT si le aparecen un par de jugadores que lo están mirando ahí sí que puede hacer bastante daño con esa SMG que os quito que de nuevo vuelve a hacer lo mismo que sus compañeros por banana pero él siempre por apartamentos haciendo bastante daño pues siendo la primera baja recibían bastante daño pero moría Camila a manos de Tite declaran con el kill de Cadelo solo queda Pinto lo tiene localizado va a ser para Minato ronda para ser secada de ropa 9 a 3 en el marcador y ahora mismo sí comprará Skin Changer pero necesita rondas a la de ya sí y si necesita rondas ya porque si no saca como mínimo dos más que sería lo suyo sacar un par más se les complica se les complica se les complique bastante y fíjate lo que te decía compras en ronda 13 y mira como van de justos también porque han forzado bastante en las anteriores Camila les ha comprado esa MP9 que yo creo que no tocaba los hubiera que se comprara ahora una buena arma y que no buena arma sino que pudiera llevar más flashes un molo y de nuevo tres cascos cuando podrían haber sido tal vez un humo o incluso por el dinero que les ha quedado en algunos casos otra flash que puede parecer una tontería pero una flash te puede dar una ronda una flash bien tirada claro sí aparte con el AK y con el AWP te van a matar igual efectivamente pero bueno también es un poco costumbre o que te sientas menos cómodo porque como vemos el jugador es con TEC9 o con Desert Tiger y que te pueden sacar alguna baja con eso cuando cambien pero vemos que Cosquito conseguía la baja rápida en un apartamento y sigue piqueando y con el AWP también es que ahora mismo está aquí le da igual porque sí de una bala le matan pero él también mata de una bala solamente tiene que ser el más rápido solamente como si fuera poco y la C4 que se está orientando hacia el punto de B mientras declara y su compañero está intentando entrar en A declara que consigue matar a Pinto aunque le pillaba por la espalda Camil con el kill de Cosquito 4 para 3 que tiene localizado a 1 se queda muy tocado 12 de vida Piquea y acaba con la vida del cadero que está intentando acabar con su compañero bien jugado por su parte Arcana soltando algunas balas hacia apartamento pero el jugador que estaba en esa posición se da la vuelta C4 que va a ser plantada en breves instantes tienen que hacer la rotación los jugadores de Skin Changer apareciendo Arcana por CT Camil que va a ir por medio se lo piensa mejor y va por CT con su compañero después de acabar con Minato y los 3 jugadores de 6 de cala ropa que están bastante tocados a 12 Claran a 29 Tite a 12 también break y tienen que entrar al punto de la mejor manera posible de Claran con el lado WP mirando esa zona de CT no ha avanzado absolutamente nadie no es por el momento Camil está intentando piquear Tite que abre un poquito de ángulo se va a encontrar Rueda Rafa incluso haciendo prefire solamente queda Arcana localizado está muy tocado sus rivales sí pero muera a manos de Claran ronda para 6 de cada ropa 10 a 3 en el marcador 10 de vida y les toca una ronda de pipas de nuevo es Quincean exacto 10 de vida 2 de vida y 1 de vida ha bajado un ángel de la guarda y les ha hecho vais a vivir y ojo Pinto que acaba de forzar vemos a Sol también comprando Deagle y Kevlar Casco parece que están dando ya el partido por vencido wow pues vale de estas que disparas entre los mu y te sale una de cada no sé cuántas pero bueno de vez en cuando una sale y merece la pena desde luego break con el kill de Cadello ahora es que ahora una posición muy agresiva se encuentra a Minato pero es lo que decíamos cuando te falta chaleco realmente la en punch hace muchísimo daño muy preciso a Kosquito moría compañera vamos de break Pinto completamente solo en el punto de la C4 que va a ir a B Laranque intentaba picar perdía el arma contra Pinto tiene que recargar porque entre los kills lo consigue también haciendo bastante daño en esta ocasión aunque no va a ser muy útil la C4 que ya está plantada y se va a encontrar además a Brick con esa posición perfectamente no falla el disparo y el 11 a 3 suba al marcador última ronda la primera mitad Skinchanger va a comprar y veremos si por lo menos consigue esa ronda número 4 pero ahora viene la cosa lo que veníamos Pinto va a ir con Kevlar Casco va a llevar una piña la M4 pero no hay de Fuse Kid y no hay flashes por parte de Soul compra la M4 una S se va con Kevlar Casco y lleva una de Koi Arcana vale con el AWP no lleva utilidad pero bueno tiene la AWP y esa granada el anime está haciendo yo ¡Uy! Pincho de Arcana que bueno consigue la doble ya le hacía le hacía falta a su equipo empezaron una ronda con confianza con esos dos primeros kills que les viene perfectamente 3 para 5 intentando entrar en el punto de la constitución no va a abrir esa bomba consigue llevarse el kill de Soul de nuevo vuelve a lograr conseguir una baja para su equipo una baja temprana lo que pasa es que ahora mismo la posición de Skinchanger es bastante buena en un 4 para 3 tienen superioridad numérica y ojo esa piña de Cadelo no hacía al final nada de daño y de nuevo vuelta la calma en la ronda por parte de SSK de la ropa que va a intentar que avancen demasiado algún jugador de Skinchanger y ponerse en superioridad minuto de nuevo con la C4 a la espalda en apartamentos junto a su compañero Cosquito que ahora se está saliendo por boiler mirando esa zona de larga está cubriendo Pinto ojo porque va a abrir a un hombre en breves instantes se le va a aparecer Cosquito y acaba poniendo manos de Pinto Arcana que intenta usar aún más los kills saca la USP y muera a manos se declaran no era la mejor de las opciones la verdad Cadelo que soltaba alguna ráfaga se tiene que poner detrás la madera tira en el molotov hace la zona de cortilón Clara que tiene localizado a Camil consigue llevarse el kill cambia por esa WP mira la zona de CT su compañero Minato que está yendo con la C4 tan rápido como puede ojo Cadelo y ojo porque se lo puede encontrar lo consigue a matar Cadelo finalmente 20 segundos esta ronda esta ronda ya es de Skinchanger solo tienen que quedarse quietos y además Pinto que está en el punto de por si le di a tiempo a recogerla y a volver la ha recogido Minato acaba a ir corriendo no le da tiempo pero ni de broma es decir no le da tiempo ni soñando ni siendo Superman consigue tal vez Clara en llevarse a uno de los kills no la ronda que se acaba va a ser el 11 a 4 ronda para Skinchanger les hacía muchísima falta y la han logrado en una ronda un poco un poco extraña extravagante pero bueno se consiguen ir a la segunda mitad con 4 rondas que no está mal pues sí a ver 4 rondas que podríamos dejar que está ahí está ahí yo creo que CSK la ropa está demostrando mejor nivel Break está haciendo un daño tremendo y el resto están haciendo muy buen papel a Skinchanger no le estamos viendo buen temple se nota que son mix que no están ahora mismo entrenando a fuego tienen buenas posiciones hacen buenas rotaciones algunas veces precipitadas pero bueno yo creo que todo esto es tiempo querer dedicarle más tiempo a lo que veníamos siempre que estas go for es para para todo el mundo que quiera empezar a competir o para quien quiera hacer sus primeros pinitos y viene bien viene bien es el momento ¿no? y cosquito en un apartamento esta vez desde el lado de defensa consiguió a acabar con el primero se puede tomar de balas cada vez lo se queda muy tocado finalmente a tres de vida se tiene que ir al portador de uno de los dos defuses que hay en esta ronda esta vez sí que hay utilidad en el equipo de CSK a la ropa para la defensa sí menos dos defuses me parece bastante bastante fuerte tener un defensa a punto de bomba pero bueno dos y puedes llevar dos flashes cada uno es decir que bueno cuatro flashes para la primera ronda te pueden dar una ronda y bueno y una y pico y más siendo la primera de pipas efectivamente se quedaba también tocado de clarana cinco de vida no moría pero sí que se quedaba como decía muy tocado entrando rápidamente los jugadores de skinchanger por la zona de banana van a tener que defender tanto Tite como Brake ojo porque Tite muere muy rápidamente Brake tiene parte de la ronda en sus manos consigue llevarse al primero se lleva al segundo acaba una arcana busca el tercero ya no puede con Soul tres para dos Cadelo y Sol completamente solos van a poder plantar la C4 más o menos cómodos avanzando dos de los jugadores por DT y el otro por construcción se queda muy tocada parece Cadelo sigue al kill de cosquito Minato vaya la que la ha pegado solamente queda Soul Soul desde la zona de bobinas muera a manos de Minato la ronda que va a ser para se secar la ropa vaya como juega Brake en esa zona es que le da igual de T o de CT está muy acostumbrado a jugar en Brake Astrid ahora que caigo con esto es Brake Brake vale sí pero ya lo hemos visto jugar algún día y si no recuerdo mal era Brake no Brake es más si me suena mucho el nombre me suena una barbaridad no ahora ahora no me preguntes de qué pero me suena una burrada y ojo la agresiva medio por parte de skinchanger que el intento es bueno pero ya tiene muy buena posición entre la flash y eso los van a destrozar vamos a ver qué es lo que hacen el humo que cae a medio no del todo bien también que avanza por apartamentos consigue acabar con cosquito suelta una bala no consigue impactar ese repick yo no lo repetiría declaran con uno declaran con otro solamente queda arcana declaran con los 2p que hace mucho daño se queda 10 se va hacia detrás y que sean sus compañeros lo que cierren es muy importante siempre eso cuando consigues una primera abajo cuando te quedas tocado vete hacia detrás haces más vivo que muerto no no y aparte salva el arma esta ronda ya está hecha es decir con simplemente con con salvar arma y haces mejor trabajo y mira a 7 se ha quedado Brake que ha ido justo 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 ronda para SSK la ropa y ya van 3 y 4 yo no veo forma en la que Skinchanger pueda remontar esto que podría ocurrir pero me parece extraño cuanto menos la verdad es que ahora mismo tienen que sacar rondas ya y muchísimas seguidas para matar la economía de SSK la ropa no sé tampoco tiene mucho margen para resetearles la economía en caso de perder alguna así que ahora mismo como decía bastante bastante mal Cosquito que tiraba tiraba esa piña consigue llevarse con la escopeta Soul Tite con la incendia mataba Pinto ahora mismo bastante complicada la situación de Skinchanger con 3 jugadores solamente con vida es una que tiene superioridad de armas pero están dos de ellos bastante tocados solamente queda Camila 100 de vida le pusean un poquito esa zona de banana le suelta las balas y queda algo tocado Cosquito que cambia la escopeta por esa K-47 mirando la zona de medio pero ahí con el kill de Camila busca segundo busca la triple y la consigue SSK la ropa nota la ronda número 14 y ahora mismo sí que acaban de matar Skinchanger pues sí acaban ya de bueno acaban de clavar el penúltimo clavo en el ataúd ¿no? es ya ya un poco no el golpe final pero casi se quedan en 2000 en 2000 para poder hacer hacer la última ronda con una compra decente por parte de Skinchanger pero ya lo decía que SSK la ropa ya lo hemos visto en otras Omen Go 4 SS Go que juegan bien que juegan bien no es un mal equipo ni mucho menos y que además todos tienen bastante aim bueno ahí está un poco la pelea de pasa tú no pasa tú venga va pasa tú no tú y así hasta a ver que buena pues nada cuando tira su humo claro se lo espera una cicadero que muere después de acabar con su rival con Break titera el que hace el refrag 4 para 4 ahora mismo se echa un poco hacia detrás recupera la AK-47 de su compañero también para esconderla para que no la cojan los rivales que sabemos el daño que pueden hacer cuando recogen ese arma tirando a la plaza reboto con suño hacia ahora absolutamente a nadie Soul que muere a manos de Minato se echa hacia detrás una baliza de Pinto con esa de Sertigel está dejando muy tocado Cosquito que se la puede acabar pegando se encuentra de Clara la segunda le impacta en la cabeza 3 para 3 ahora mismo no puede recuperar todavía el arma Cosquito con el kill Arcana vuelve a abrir posición vuelve a abrir ángulo Camil avanzando por apartamentos lo acaba de ver uno de los jugadores aparece Cosquito acaba muriendo y lo que es peor entregando una AK-47 2 para 2 dando balas con esa de Sertigel todavía Pinto por esa zona del humo por ese humo perdón que habían dejado en la entrada de Banana en los 33 segundos están marcando que van a ir por CT es que aquí viene lo bueno y la posición de Titek es buena si estás en un 2 para 2 es posible que te vayan por arco o te vayan por rodeo para arco ¿qué haces? te pones tú en CT en el caso de que se vayan por detrás haces el retake en 2 contra 2 bien pensado Titek acaba de encontrar su última dos cuadras pero al final consigue acabar con Pinto 15 a 4 ronda para SES cada ropa 11 puntos de partido para ellos y sí vuelve a comprar Skinchanger pero me parece muy poco probable que anoten 11 rondas de forma consecutiva son muchísimas viendo el nivel que están teniendo que tampoco es malo aquí que alguien dirá Squid que seguro que a ti te ganan seguro pero pero eso se está viendo una diferencia de nivel entre un equipo y otro y se nota quien tiene quien tiene el nivel más alto aquí y ojo con declaran que la declaran volando lleva dos kills acaba con Camil acaba con Soul pinta manos de Brea Kit atravesando consigue impactar demasiado Cosquito con el kill de Cadero caía Minato a manos de Arcana solamente queda Arcana como único jugador por parte de Skinchanger y ahora mismo lo tiene bastante bastante complicado 4 para 1 declaran avanzando a WLP en mano por esta zona de apartamentos sus compañeros también intentando comerle terreno al jugador de Skinchanger y la ronda que parece que va a ser para ellos sin problema Arcana con Tomás de los kills está localizado Tite consigue cerrar la ronda 16 a 4 ronda mapa y partido para CSK la ropa que pasan a cuartos de final exactamente se va ya para cuartos de final estos octavos que han estado bueno lo que venimos viendo ya durante ya mucho tiempo que vemos que en octavos de final etcétera hasta semifinales los partidos suelen estar un poco desequilibrados aparte con las bajas de algunos de los equipos como Comando Buena Verde etcétera pues se nota que los equipos que quedan el nivel no es tan alto pero bueno seguimos teniendo partidos muy entretenidos y a ver se saca la ropa quizás se alza con la primera Omen Go for CSGO para ellos bueno la verdad es que hay duros rivales por ejemplo ayer estaba Wololo que había visto por ahí hay duros rivales pero bueno podría ser ¿por qué no? podría ser podría ser pero bueno eso ya iremos viendo y ya nos iremos informando el próximo partido lo tendremos en un ratito lo tendremos en unos momentos nosotros nos vamos a una mini pausa volvemos en unos minutos hasta ahora hasta ahora